hola amigos este es el juguete del día de hoy un honda civic modelo 2022 en su versión touring el principal cambio de este coche estéticamente hablando es el frente antes esta parte que está justo arriba del logotipo era cromada ahora la parrilla es distinta la toma de aire también los barro de nebla igual pero el diseño es a pesar de que estamos hablando de una nueva plataforma y generación el diseño es una evolución del antiguo civic y me parece una buena evolución el coche creo que se ve mejor en vivo que en fotos o en vídeo yo los vi primero obviamente lo vi primero como casi todos nosotros en fotos y en vídeo y no me encantó pero en vivo llama la atención de muy buena manera incluso parece un coche de una categoría superior al que es cuando lo miren busquen esto si estamos hablando de vitec turbo estamos hablando de las versiones más interesantes de este auto con el motor 1.5 litros 176 caballos la atracción sigue siendo delantera y el y la caja sigue siendo cvt pero es un gran coche en muchos aspectos mira la cajuela tiene bastante buen tamaño aquí abajo tienes una llanta de refacción de uso temporal su sus herramientas y aquí puedes bajar los asientos 60-40 el espacio trasero es también muy bueno muy bueno para la gran mayoría de las personas obviamente un basquetbolista va a sentar aquí y tal vez no quepa también no va a caber también como en un acorde pero miren yo mido un 84 el asiento está ajustado para mí tengo aquí mucho espacio adelante de mis rodillas también para cabeza podría ser un poco mejor pero no está mal no hay aquí salida de aire acondicionado detrás de la consola hay sin un par de puertos usb aquí tienes la el descansa brazo central que obviamente se puede levantar para que vaya un quinto pasajero ahí agarraderas en en el techo y tenemos luces de lectura en la en la parte posterior hay que más coco sencillo no es techo panorámico y el tablero es completamente nuevo y es interesante es tablero déjenme les muestro miren aquí está el tablero y de inmediato la sensación que te da es de estar en un lugar más sofisticado más elegante que el que estabas antes en un cívico aquí tú tienes ese detalle del panal de abeja al frente de nosotros y eso es controla el aire acondicionado aquí lo puedes poner prácticamente a todas las direcciones se ve bastante bien no alguien decía que va a ser muy difícil para los frikis como yo comprenderé limpiar esto luego el negro piano que ya saben todos qué opinan qué bueno que no hay negro piano aquí eso sí hubiera sido mucho más fácil de rayarse etcétera no el área acondicionado es es digital la pantalla en el caso del touring es de 9 pulgadas ahorita la prendo un par de puertos usb no y aquí tienes un cargador inalámbrico para tu celular una toma de corriente 12 voltios un par de porta vasos de muy buen tamaño y el control de tres modos de manejo eco normal y deportivo el con el normal en ciudad tienes que se pone deportivos obviamente vas a tener un poquito mejor de respuesta el eco no me encanta sientes que el coche como que está frenando todo el tiempo y para andar a la velocidad de tráfico normal es puede ser incluso un poquito peligroso la consola central es bastante grande y es tan grande y va tan adelante que no es necesario que deslice prácticamente en cualquier posición que pongas el asiento vas a tener ahí una buena un buen lugar donde descansar los brazos esa pequeña bandeja tiene dos lugares a donde ponerse y honda puso aquí este acertijo este easter egg que dice que la historia del civic sigue y sigue trae y como la primera generación del civic desdibujada en esa en la parte trasera de esta pequeña bandeja desde que el brejón el freno estacionamiento automático y aquí el volante y el volante tiene todas las funciones que ya les comentaba del control adaptativo de crucero el mantenimiento de carril etcétera vamos prendiendo hasta el botón de encendido y lo primero que prende son esa pantalla aquí adelante y aquí tenemos la otra con el logotipo de honda esta pantalla grande te permite incluso carplay y android auto inalámbricos lo que está bastante bastante bien y tienes ahí cámara de reversa con tres ángulos pero esa cámara si podría tener una resolución un poquito mejor yo creo que este es un punto que honda puede mejorar en ese aspecto no vamos a regresar a home porque no me regresaron tal vez porque no es porque estoy en reversa por eso no me regresaron ahí está el carplay que les hablaba aquí la resolución la resolución es muy buena donde no es tan buena es en la cámara de reversa y les muestro también él el lane watch que también podría tener una cámara con mejor resolución la idea es muy buena pero creo que honda puede invertir un poquito más en esto en el caso de este coche tenemos 12 bocinas y están firmadas por voz y es de los buenos voz se suena bastante bien a un subwoofer 12 bocinas el coche se siente muy muy agradable en términos de sonido y les muestro el quemacocos los asientos son agradables están forrados de piel piel perforada tienen buen soporte lateral en fin es un lugar muy agradable en donde estar este nuevo civic entonces aquí les muestro por ejemplo el asistente a estacionamiento el control de estabilidad los controles de iluminación interior los ajustes de espejo cristal etcétera y ahora lo que quiero es mostrarles el motor y luego ir a manejar va está amigos este es el motor 1.5 litros turbo cuatro cilindros transversal del honda civic modelo 2022 eroga 176 caballos de fuerza ya saben que la caja es el motor del cbc y seguramente ya está como el motor fue revisado libre del problema de la mezcla de gasolina con aceite que ocurrió en algunos lugares sobre todo más fríos y más húmedos El Civic se maneja De hecho prácticamente En todas las generaciones del Civic Y esa es la número 11 El Civic se manejó bien Tal vez es El que menos bien Se ha amenajado Es el de hace dos generaciones Era un coche que No enfrentaba las curvas Tan bien Como un Honda Se merece Pero Honda tradicionalmente Tiene coches que ofrecen eso Incluso cuando estamos hablando De un híbrido Tu manejas un Insight Luego manejas un Prius Y la diferencia es enorme El Insight es Un producto Mucho más sólido Mucho más agradable de manejar Que el Prius Incluso es más económico En términos de consumo En México Es mucho más caro El Insight Pero en Estados Unidos Cuestan lo mismo Pero pues no estamos hablando De Insight Estamos hablando del Civic Y este nuevo Civic Tiene una nueva plataforma Que lo hace sentir Aún mejor Aún más sólido Es un auto Muy agradable de manejar Los pilares Los pilares están diseñados De tal manera Los dos pilares A Que Desde el ángulo Del conductor Se ven más delgados Y Te aumenta La sensación De espacio alrededor El coche El coche es más ancho Que antes O sea Te da una sensación De coche Mayor de lo que es O sea Te sientes Bastante bien Adentro de él Los acabados También son buenos De nivel equipo Ahora Yo estoy hablando De Estoy manejando La versión Más equipada Del nuevo Civic Estoy hablando Del Touring Y este Tiene El motor 1.5 litros Con 176 caballos La caja Sigue siendo CVT Pero Es una CVT Que Yo creo que En términos De sensaciones Honda Produce La mejor CVT Del mercado En este segmento De precio Por lo menos Entonces Está Bastante bien El auto En muchos aspectos Incluyendo Insisto Eso Incluyendo El Manejo Del coche A pesar De la CVT El El arranque Es bueno En las curvas Sientes el coche Bien Va a haber Un poquito más Tal vez De rellenido De llantas Que Que se quisiera Pero Esto se debe más A los neumáticos Que están Más orientados A confort Y a economía Que A Que agarre Se puede resolver Si tú quieres Un poquito más Agarre Puedes poner Unos neumáticos Más orientados A eso Y listo Tienen Tienen Miren Y ahorita Están viendo El lane watch Que está muy bien Le picas Le pones A la direccional Hacia el lado derecho Y la cámara Que está debajo Del retrovisor Derecho Se prende Divertir Al mando De este coche Tienes incluso Paletas Detrás del volante Que te hacen Sentir Bien O sea Esta es una CVT Que no me molestaría Tenerla El problema Es que las primeras CVT Realmente eran Muy malas Pero han evolucionado De buena manera Tú ves ahora Coches como el Versa O como el Sentra Y sus CVT Ya no se sienten Tan mal Y Honda Nunca se sintieron Mal Incluso en el Accord De 1.5 Sientes bien La CVT Aunque Sientes mejor La Caja automática De 10 velocidades Que este coche Este Esta coche Ha crecido Tanto Que es casi Un Accord Yo hace rato Estuve buscando A veces Las dimensiones De este auto Que mide 4 metros 67 Si eran Mayores O iguales A de un Accord De hace 3 o 4 generaciones Pero no El Accord 98 Todavía medía Arrededor de 10 centímetros Más Que este Civic Pero este Civic Mide 17 centímetros Más Que el Civic 98 17 centímetros Es muchísimo Creciendo Ahí Pulgada Por pulgada Dos pulgadas A veces Etcétera En La A cada Generación Fue Aumentando El tamaño Del Honda City Y hoy Llega Este Que vaya Para ser Un coche Agradable Es Es un Sedán Familiar Si Pero es un Sedán También Para entusiastas Y aquí Me refiero Con entusiastas Entusiasta Con CVT No No entusiasta Porque El motor Es Es bueno La respuesta Con la CVT Es Agradable No Vaya Insisto No es Espectacular Pero es Agradable Y Es un Coche Que Tú te pones Aquí Y te sientes Muy bajito O la posición De conducción Es muy Bajita Y esa Parte Es una Parte Que me Gusta Que me Parece Muy Interesante Porque Es Digamos El Anti SUV Por excelencia Es un Auto Que te hace Sentir Más Cerca Del Piso Cualquier Cosa Que te Haga Sentir Más Cerca Del Piso Es Agradable Para que Un Entusiasta Lo Conduzca Así Que Muy Buen Cambio De Honda Y Hubiera Encantado Que En lugar De La CVT Estuviera La Caja Automática De 10 Creo Que Fuera De Eso Es Difícil Decir Algún Problema Por lo Menos En Termos De Conducción De Este Coche Honda Ya Arregló El Motor Le Puso Poco Más De Potencia No Lo Menciona Pero Estoy Seguro Que Ya Arregló También El Problema De Software Que Eventualmente Y En Algunos Lugares Generaba Una Mezcla Del Aceite De La Gasolina Que Penetraba La Se Mezclaba Con El Aceite Estoy Seguro Que Esto Está Resuelto Ahora También Y Aquí Tienes Un Coche Extremadamente Agradable No Es Barato Empieza En Poquito Menos De 480 Y Termina En 580 Que Es Lo Que Vale Esta Versión Turing Que En Termos De Seguridad Déjenme Decirles Está Muy Bien Alerta Del Cámara De Carril Control De Crucero Adaptativo Cámara De Reversa Con Ángulos Diferentes Con Sensores Alerta Del Cámara De Carril Creo Que Ya Les Comenté Frenado Automático De Emergencia Aviso De De Colisión Inminente Asistencia Para Que El Frenado Sea El Más Eficiente Posible O sea Si El Coche Detecta Que Tú Quieres Frenar Muy Rápido Pero No Aplicaste Toda La Fuerza De Vida Automáticamente El Auto Va A Hacer Eso Por Ti Y Y Obviamente Eso Te Ayuda A Que A La Hora Que Haya Una Colisión Si No Se Pude Evitar La Colisión El Coche Te Va A Que Esa Colisión Sea A La Menor Velocidad Posible Y Todo Eso Está Bastante Bien Creo Que Honda Le Ateno Con Este Coche Gran Producto Ahí Está Amigos Honda Civic Touring Modelo 2022 Un Coche Que Insisto Cuando Lo Vean En Vivo Va A Ver Que Es Más Bonito De Lo Que Parece Tanto En Fotos Como En Video Cuando Lo Manejen Se Van A Dar Cuenta De Que La Nueva Plataforma Es Una Muy Buena Añadidura A La De Por Si Buena Anterior Y Van A Entender Que Un Coche CVT También Puede Ser Divertido Solo Me Parece Que Sea Barato Barato No Es 580 Mil Pesos Por Esta Versión Híjole No Lo Sé Pero Probablemente Con 580 Mil Pesos Yo Pensaría Más En Un Jetta GLI Que En Un Honda Civic Muchas Gracias Por Verme Nos Vemos Aquí En El Siguiente Vídeo Adiós